El pobre nuda nació, una chica que sabrá, que dejo el piso llegar, en nuestra nombra ciudad, por la tarde caminó, en la calle ya notó, que para poder pasar, a muchos debía pisar. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Cuando ya pudo llegar, en la caula se sentó, tuvo todo en sus manos, sin poderlo manejar. Girando a su alrededor, Chauati se preguntó, entonces la caula vio, su cabeza se tiró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. Son un día, Elena vivió, tan solo un día, su vida duró. No me atormentes, dime que lo harás. Pa, 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 la, 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 pa, pa, la, 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 la. Tu aliento en mi boca está, mis manos buscándote van. No me atormentes, dime que lo harás. Quisiera entrecarte muy junto de mí, perderme en tu pelo, tu cuerpo sentir Destrozar tus deseos, mi fiebre calmar y con mis labios en tu boca, mi sed apagar Locuras hay dentro de ti, ojos dicen que sí, no me adormentes Dime que no harás Y siempre se arde, fui junto de mí, perderme en tu pelo, tu cuerpo sentir Destrozar tus deseos, mi fiebre calmar y con mis labios en tu boca, mi sed apagar Que yo, tu perfume, mi piel, mis labios buscan tu piel, no me adormentes, dime que lo harás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!